Vamos a bailar el tema que se llama AESA Vamos a bailar Vamos a bailar Daniel 97 Y Patti Esta noche en tiernos del barrio El Chambos siempre contigo ¡Epaque! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Sí, señor! La hermosa Tania 97 Así se llama Completito, ¿eh? ¡Para mi canal Cardoso! Esta noche El famoso Scrappy, mi patrón Para toda la pistomanía La gente de tonacito El maldito pistón El gallo guante chaparro Para el famoso Pocoyo Y las hermosas hijas del pistón Para Chena y la hermosa Jazz Diga que me conseguí Para la hermosa señora Diana De parte de todos tus saqueados Niños sin amor Solitario Alberto Cruz de Chievo Nalo, Felipe Andrés y Coque El famoso Tama Gochis Tanto Sanís Capillo más igual Todos los famosos de Ucavatá El sonido Caricia Por el tema de la borrachita El Tama Gochis Todos desaigados Niños sin amor Pura raza loca Pura raza loca ¡Otra cosa! ¡Nos queremos mucho! Caricia Esa que la gente murmura Próximo 2 de febrero Nos vemos con los cielos del barrio Chievo ¡Nos queremos mucho más! Y hermosa Yanet Y su gran amor Pedro Yanet ¡Papacita! Esa que la gente murmura A la que llaman descarada Vamos a bailar Vamos a bailar El día de hoy Una cucha sabrosa La famosa plantita El día de hoy Aunque llaman descarada ¡Machigao! ¡Muchigao! ¡Gracias! Nos queremos mucho más Para la famosa Y pom pom La gente de Nueva York Gracias por el chicle Mi hermosa Yanet Gracias manita Como siempre Haciéndonos el paro ¡Vamos a bailar! A quien llamo mi mujer Que con quien me casé No me sabe querer No me quiere corresponder A quien llamo mi mujer Este tema es para Chile ¡Compadre! ¡Listo! Barrio de Jesús ¿Qué cosa? Y a la iglesia no llevé Para mi esposa Manibel Con quien no me casé Y este tema para que a lucha Esa sí me sabe querer Y lo que me conseguí Y a la iglesia no llevé ¡Váucena! Con quien no me casé Esa sí me sabe querer Escucha la mierda sanante ¡Muchigao! ¡Muchigao! A la que yo no descarada ¡Vamos a bailar! Eso no me importa nada ¡Échale mi Lalo! ¡Qué bonito baila mi compadre Lalo! Eso que la gente murmura Barranita de calera Ya viene su Ecuador Eso no me importa nada Nos queremos mucho más ¡Mamacita! Mira, no más porque es tu cumpleaños Te voy a complacer, Vich Calucha Eres de Mr. Chucky 1, 2 Ahí en el negro yo soy, Vichino ¡Vamos a bailar como decían! Próximo 25 de agosto Sonido cariño, sonido carrusero En honor a San Luisito Rey Invita a la comisión organizadora 2021 Toda la raza loca Niños sin amor Morros sin amor Patitos, panchitos 13 Voces Sí señor Daniel 97 Ando estrenando maquillaje del 31 de diciembre ¡Ja, ja, ja! Cargola TV La gente de Lomas 5 de mayo Para mi hermosa Mari El día de hoy, por supuesto, le mandamos un saludo super especial ¡Continuamos!